Puedes patear la línea si tienes la pelota, pues solo que patees la línea y yo fuera Es como que esté la pelota afuera La pelota puede salir en el aire pero vos tenés que sacarla antes de patear la línea Digamos si la pelota está fuera de la línea, tenés que saltar, la metes y vos caes afuera En el fútbol es diferente, en el fútbol media vez pases la línea Pero la pelota, la línea donde está la pelota y la pasa y es fuera Mira a ver, el balón puede llegar hasta este lado, pero si vos haces esto, la puedes salvar Pero no tenés que tocar No tenés que tocar Pero en el aire lo tenés que sacar y después tocar vos Por ejemplo, si esta es la línea, yo pateo aquí la línea y saco la pelota y ya fuera Ya fuera porque pateo la línea Seguro que ni has entendido Bien, ya entendí, bien, pero estoy poniendo todo porque... El jugador favorito es Marlon Oye, hago un tiro de tres que es de afuera de esta línea Si yo tengo así la orillita porque ya pateé la línea y yo tiro Ya no cuenta de tres sino que de dos Tiene que estar mi pie afuera Imagínese que viniera uno que, ah, solo ven, vení, jugué, entra y así rápido O también lo que dijo él, si te dan pase y vos estás aquí, ya no te puedes mover O si rebotas con las dos manos Ya no la puedes rebotar la pelota, ya no Si estás con los dos pies y las dos manos ya no la puedes rebotar Aquí ya solo puedes hacer esto, pero con un pie nada más Y de ahí dar pase Y vos como aprendiste, Chiclin, vos es este chistín Yo jugué en la selección de la escuela Ah, con razón Venga, venga, hagamos nuestro plan Al centro Va, va, va No, 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 no Nuestro plan, nuestro plan El más bueno es el seco El seco El más alto El más alto Ajá Hay que ponerle doble marca En el cuello que hay que colgarle al chistín Ajá Sí, lástima que no puede No, yo, 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 yo... Ahí viene el jefe Ahí viene el jefe Cállense, cállense, cállense 4K 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 Lipe, tienes que poner 4K Lipe Mira, yo salto el agua que me va a en la piscina La piscina ... Esa aguate la tenemos ¡Eso! ¡Lipen! ¡Lipen cuida la salud suya, cama! Sí, se merece también un pedacito de saldilla. Ya está un visitante local. El equipo 4K y la unión equipo, dijeron. Ok, ok, ok. Ok, ¿están listos, chicos? Pero si se fijaron, ellos hasta están calentando, cama. Y ustedes nada, cama, si se fijaron, ellos hasta están calentando, manejando la pelota. Y ustedes lo veo aquí. Por favor, necesito que se pongan las pilas. ¿La barra dónde? ¿Aquí vaya? Aquí, aquí, aquí. Aquí la barra, la barra. ¿Y este espacio? Ajá, aquí la barra, la barra. Ahí la barra. El que va a apagar, ya lo he afligido, fíjate. ¿Por qué? El 7 te va a apagar. ¡Messi! Me siento desgastada. ¿Por qué? Y me dice, ¿quién va a anotar las faltas? Yo le digo, guachala, porque allá son los de nosotros, nos va a anotar. Y yo, agárrenme si quieres, le digo. Sí, sí va a jugar. Sí va a jugar. Ajá, Henry es bueno también para jugar. Es que aquí se va a jugar legal. Sí, se va a jugar legal. Ok, chicos, ¿están listos? Ok. Estamos listos y preparados. La barra se va a quedar de aquella posición para no meternos entre la cancha y luego decir. Ya está Henry, fíjate. Henry puede. Ya vino Henry. Ahí está Henry. Henry puede jugar. ¡Una, una modelo! Yo la voy a tirar. Baja en medio, en medio. Y salís corriendo Chiklin. ¡¿Y salís corriendo Chiklin?! ¡Shhh! Ok. Ajá. ¿Ya viste Pachiklin? Hoy sí Chiklin. ¡Ey! Chiklin, pero modelá la pelota primero. Ok, reúnase con su equipo. y nosotros vamos a, ustedes nos van a reunirse con su equipo, a hablar maniobras o algo, nada, nada, claro, vamos, 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 vamos equipo, claro equipo, Ok equipo, queremos ver la estrategia, la estrategia va a ser, vamos a jugar en dos, en dos arriba y en dos abajo, vamos a ver que es Peeble, Peeble, habla Peeble, yo soy Peeble, portero, portero, vos si has jugado fútbol, oye, esto nunca lo había dicho, ustedes dos arriba van a jugar en esa línea, oye, cuando empecemos a, cuando empecemos, marcarle personal, acárcatele, ojo, no lo vayas a golpear, ok, 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 si ya escuchamos, ya ellos ya tienen su plan, no le entendí lo que es nada, porque yo no entiendo nada de esto de basquetbol, pero, este, ya estamos listos, ok chicos, están listos, listos, están listos, ok, ya está chicle, vamos chicos, vamos, 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 en el pase el diablo, y huye, encanasta, y no, lo encanastó, ok, el equipo de la unión, lleva la, le lleva la pelota, lleva la pelota, ok chicos, vamos plaga, ok, la lleva Don Johnny, la lleva Don Johnny, la lleva Don Johnny, la pasa, la pasa el diablo, la pasa a Chocoyo, y luego viene, y la pasa Chistín, Chistín, la, usted, no, 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 ahi sabe, esta chista, no sabe, ok, vamos, Chistín, eso, el diablo pasa Chistín, la pasa el camarón, y el camarón, la pasa el diablo, y el diablo, y el diablo busca, y la pasa a Camarón, y Camarón la tira, y la encanaza, y uuuh, no, tiene pico, y el pico se la pasa chistín, y chistín la encanaza, y uuuh, esto se está poniendo potente gente, usted en su casa, dice la palomita, dice la horchata, la jamayca, el tamarindo, con esa bebida super energizante, rica, sabrosa, mientras aquí estamos disfrutando de un uuuh, y eso se, uuuh, 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 como se pone eso candente, y uuuh, le encanazó, y un puto palpillo, dios mío, yo también, esto se está poniendo candente, viene el camarón, la pasa para el diablo, y queda afuera, la saca al gordito, se la pasa el chelito, el chelito es buenísimo para jugar gente, este chelito, contrátenlo, viene, uuuh, 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 la encanaza, uuuh, viene el diablo, se la pasa a camarón, camarón está distraído, va camarón, se la pasa a chistín, el chistín se la pasa al diablo, el diablo se la pasa a Kevin, se la pasa a Joshua, y luego al chelito, el que se parece a nano, se la pasa al otro chelito, delgadito, y uuuh, 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 viene Kevin, se la pasa a diablo, y diablo se la pasa a camarón, luego camarón, ahí se la pasa a chistín, y chistín se la pasa a Joshua, y Joshua, mira, y se la pasa a chistín, y luego después de eso, viene, 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 y se la pasa al diablo, el diablo busca al camarón, y luego el camarón busca a quien, a quien, a quien se la pasará, y luego la encanaza, y uuuh, y esto se está poniendo más candente, gente, y luego el gorito viene, se la pasa, se la pasa, luego viene Chistín, se la pasa también, se la pasa, uuuh, y hubo un choque de cabeza, y luego no pasó nada, ¡se ganasó! esto se está poniendo más candente, gente, y luego viene Chelito, el Chelito se enfrente junto con el diablo, y luego viene, y se la pasa, uuh, se resbala, y falta, 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 Ok, luego inicia el partido, inicia, Camarón tiene la pelota en sus manos, luego viene, se la pasa a Chico, Chico viene y se la pasa a Camarón, se la quita, viene. Dios mío, viene Camarón buscando la pelota, se la pasa a Chico Delgadito, luego viene, se la pasa al diablo, el diablo tiene la posición, se la pasa a quién, a Camarón, Camarón la suelta, se la quita y luego viene un choque y, por Dios el Chico la mete, la cara es la Nayeli. Vamos, vamos, se la pasa a Kevin, Kevin mira quién se la va a pasar, luego viene, viene, se la tira al diablo y el diablo la agarra, luego viene la rebota y la inútil. Una falta, falta, falta de hambre y de agua. Es una falta, viene el Chelito, se la pasa, ¿a quién se la pasará? Corre, corre y viene, y le encana, no le encanastó. Gente, esto se está poniendo potente, lo estamos comunicando todo, Chistín la tiene, luego viene Chocoyo, Chocoyo la admira, la rebota, se la pasa al diablo, el diablo busca y le encanastó, no le encanastó. Uy, Dios mío, viene, se la pasa, se la pasa al Chelito, el Chelito la abraza, la acaricia, la toca, la mira, la baila y viene, uy, ese paso de break. Uy, viene el Chocoyo. Uy, Dios mío, esto se está poniendo más potente, gente, esto se está poniendo más potente. Claro, claro, ahorita sí, miren. La barra, la chica está apuntando, miren cuánto llevan ahí, estos chicos se ponen potentes. Uy, la va a tocar, la va a tocar. Eso.